Samuel, ¿nos puedes decir qué hacen los Amigos de Israel? El Patronato Amigos de Israel es una asociación civil que tiene un objeto social muy amplio. Y aparte de dar asistencia y consejo y ayuda a la población vulnerable del país, nos dedicamos también a diseminar y a traer la información sobre lo que realmente está pasando en Israel. No lo que se escucha y se lee en los periódicos locales es siempre la verdad. Entonces tratamos de que se conozca la verdad y que tengan realmente una idea verdadera de lo que es Israel y que son los judíos. Samuel, aparte tú tienes una labor interreligiosa. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata? Sí, les llevamos esa misma información a las ARs que están registradas en la Secretaría de Gobernación como asociaciones religiosas, principalmente las Iglesias Cristianas Evangélicas de México, que están llegando en una población casi de 22 millones de mexicanos que han salido de la Iglesia Católica y están ahora en diversas denominaciones de las Iglesias Cristianas. Samuel, ¿nos puedes decir acerca de tu trayectoria y cómo llegaste a fundar el Patronato Amigos de Israel? Esto empezó en el año 1960, cuando yo trabajaba como coordinador de las actividades del Instituto Cultural México-Israel. Estábamos entonces en 1961 en Galileo 100, en Polanco. La directora general o la presidenta del Instituto se llamaba Eugenia Hofs. Entonces nos dio la oportunidad de trabajar en el Instituto y al mismo tiempo yo era estudiante y era miembro del Partido Revolucionario Institucional en la Dirección Nacional Juvenil. Era secretario de Organización. Y entonces nos dimos cuenta de la desinformación que llega al PRI, que llega a los estudiantes en las escuelas, de lo que realmente sucede en Israel. Toman su información de periódicos que realmente no les importa publicar lo que realmente sucede en Israel. Y entonces ahí despertó en nosotros la idea de promover lo que realmente sucede en Israel y de buscar amigos para Israel. ¿Y cómo fue que llegó a lo del patronato? El patronato Amigos de Israel empezó a funcionar sin ser una asociación civil. La figura de asociación civil como asociación religiosa apenas es nueva a partir del presidente Salinas de Gortari. Muchas asociaciones que ya funcionaban como tales no estaban registradas como asociaciones religiosas, tampoco había asociaciones civiles. Entonces tuvieron que regularizar sus actividades y tomar ese formato dentro del sistema federal. Samuel, en tu trayectoria, tu vasta trayectoria, ¿ha habido algún momento que te haya marcado que quieras compartir con nosotros? Claro que sí. Mi experiencia personal fue un tanto cuanto difícil porque mi madre es judía y mi padre no fue judío. Entonces de la parte de mi padre me decían el judío y de la parte de mi madre me decían el gentil. Entonces como yo estaba dividido entre dos caminos, entonces decidí por irme a Israel, me fui a vivir a Israel. Regresé a México hasta 1964, 65, después de haber estado en Israel tres años. Yo quería estudiar arquitectura, pero tuve que casarme, entonces me casé y me fui a Nueva York. Eso se complicó porque en el PRI, el partido revolucionario, ya tenía su candidato a la presidencia para suceder a López Mateos. Iba a ser Donato Miranda Fonseca. Ese era el que iba a sustituir a López Mateos. Pero se metió Fidel Velásquez e impuso su candidato que era Díaz Ordaz. Y entonces eso me desarregló todo mi programa que yo tenía y me fui de México. Y regresé hasta 1995. Este fue el momento que marcó tu vida. Sí. Pero otro momento que haya marcado desde el punto de vista emocional, religioso, tu vida. Cuando yo estuve en Israel en 1964, el gobierno del presidente Nasser financió la creación de la Organización para la Liberación de Palestina, que eventualmente tomó el control Yasser Arafat. Y vi las cosas que se hacían con las cosas que se publicaban y realmente era diametralmente opuesto. Entonces decidimos fundar el Patronato Amigos de Israel.